Voy a volver a compartirles pantalla. Ahí está. Vuelvo a repetir la primera. La primera era igualdad de género. El derecho, igualdad de género. Pongan atención, así ven si su respuesta está correcta o no. Derecho, igualdad de género. Yo les decía que un fin de semana una familia quería hacer un almuerzo. Bueno, en esa familia estaba compuesta por una hija, es decir, una niña y dos hijos, dos hombres, dos varones, dos chicos, ¿sí? Bueno, pues resulta que ese domingo solo la mamá y la hija y bueno, el papá también se pusieron a cocinar. Pero los niños decían que no, que los hombres no cocinan, que los hombres solo juegan y todo eso. Preguntaba, ¿será que se respetó el derecho, igualdad de género, sí o no? Si sí se respetó, pintó la carita feliz. Si no se respetó, pintó la X. Número dos, era recibir una educación. Y yo les decía, si yo miro a un niño que se va a vender chicles, que se va a vender dulces, que se va a vender, no sé, manías, que va a lustrar zapatos, ¿será que tiene el derecho a recibir una educación? ¿Le están respetando ese derecho a recibir una educación? ¿Sí o no? Ustedes ya saben, si sí, pinto la casilla del cuadrito feliz, de la carita feliz. Si no, pinto la casilla de la X. Ahora sí. Bueno, vamos al inciso número tres. Solo voy a dar instrucciones y ustedes, si quieren, después terminan la serie número uno. Instrucciones. Con tus propias palabras, escribe en las líneas, ¿sí? Van a escribir en las líneas qué son los deberes de los niños para ustedes. En las líneas van a escribir qué son los deberes de los niños. Ahora, en los cuadritos de abajo, ya se dieron cuenta que tenemos cinco cuadritos. Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro y aquí hay cinco. Bueno, en esos cuadritos, ustedes van a escribir cinco deberes que debe tener un niño o una niña. Y van a realizar un dibujo por cada uno. Por ejemplo, esto es un ejemplo, no es un deber, es un ejemplo. Pero si yo escribo hola. Escribo hola y mi dibujo. Escribo adiós y mi dibujo. Solo es un ejemplo, no estoy diciendo que esos son los deberes. No, solo es un ejemplo. Y San, dime. Mis, pero aquí me aparecen solo cuatro líneas. Líneas. Líneas, líneas, sí. Solo hay cuatro líneas. ¿Es de que solo hay que escribir cuatro o solo cinco? A ver, vuelvo a repetir. En las líneas, ahí les aparecen, bueno, son tres líneas, les aparecen tres líneas. En las líneas, ustedes van a escribir qué son o qué es un deber de los niños. ¿Qué son los deberes de los niños? En los cuadritos, ustedes van a dibujar cinco ejemplos. Y van a escribir el nombre, ¿verdad? De cada deber de niño. Katy, dime. Este mis deberes de, así por decirlo, de dónde, de la casa, de qué lugar. No demos respuesta. Mejor se lo escribo por el chat, mija. Y no me pregunten ahorita si eso está bien o está mal, porque yo ahorita no me recuerdo de nada. Se me olvidaron los temas, se me olvidó qué es eso. Nada. Alex, dime. ¿Ya empezamos a hacer eso? Sí. La serie tres. La serie tres. Ya pueden comenzar con la serie tres. Y de ahí de que terminen, si no terminaron la serie uno, vuelven a regresar a la serie uno. La cosa es que ya tienen que terminar todo. Cuando terminen todo, me avisan, por favor. A ver. María Andrea, dime. Mis, quería ver si cuántos cuadritos son en la serie tres. Son cinco. Ah, qué lisa. Bueno. Son cinco. Katy, de donde sea, ¿qué son deberes? Antes, ¿qué son deberes? Deberes de los niños. Deberes de los niños. Ese tema lo vimos muchas veces. Hicimos ejercicios muchísimas veces. Entonces, hasta de memoria se lo tienen que traer. ¿Sí? Deberes de los niños. ¿Sí? ¿Sí? Terminan la serie uno. Si no terminaron la sopa de letras, la termina. Isaac, cámara, por favor. Ahorita vamos, ahorita. Trabajando, trabajando, por favor. Isaac, cámara. Mira, dime, Sarita. Mis, este, en los cuadritos. En los cuadritos. ¿Qué había que poner, mis? En los cuadritos deben de escribir cinco deberes y dibujar cada uno de ellos. Y realizar un dibujo por cada uno. Bueno, gracias, mis. Ok. Alex. Mis, ahí en las líneas tengo que escribir qué son los derechos de los niños para mí o los deberes de los niños para mí. ¿Qué son los deberes? Los deberes de los niños para ti. Ah, bueno. Ok. Pamela. Mis, ¿qué tenemos que hacer en las líneas? Repito, pongamos atención, chicos. Pongamos atención, mis niños. Con tus propias palabras, en las líneas van a escribir qué son los deberes de los niños. En las líneas, en los cuadritos de abajo van a escribir cinco deberes que deben de tener ustedes como niños o como niñas y van a realizar un dibujo por cada uno. Recuerden que los dibujos deben de estar coloreados y bien coloreados, no rayados. Sí, por favor. Vamos, vamos. Trabajemos rapidito, niños, porque se nos acabó el periodo de formación. Solo teníamos un periodo y ya estamos agarrando el lote. Y tenemos que hacer nuestra manualidad. Isahar, cámara, por favor. Recuerden, si no activan cámara, no van a tener sus puntos cabales. A ver, Anita, dime. Mis, entonces, si nos agarramos este periodo, ya no nos tocaría sociales después de la manualidad. Ya no. Ah, bueno, mis. Ok, pinta. David. ¿Puede ir al baño, mis, por favor? Claro que sí, solo deja tu cámara activada, ¿sí? Así es, Fabián, así es. Pero igual yo no nos va a dar tiempo. Ay. Trabajemos. Cuando terminen, me avisan. Van a hacer esto, cuando terminen su medición, sí, van a leerla, van a echarle ahí una pequeña ojeada y ver si está bien. Y si está bien, ustedes me envían de una vez su foto. Si puedo, si no, cuando puedo. A ver, María Andrea, dime. Mis, ¿qué dijo que había que hacer en los cuadritos? Repito. En los cuadritos van a escribir cinco deberes. Hay cinco cuadritos. Cinco deberes que deben de tener ustedes como niños o niñas. Y van a realizar un dibujo por cada uno. Ok, mis. A ver, a ver. Kimberly, dime. Mis, ¿puedo ir al baño? Dejamos cámara activada, por favor. Ok, mis. Cámara activada. Vamos a ver a alguien. Que no se les olvide. Cámara activada. Y aquí ando paseando por la pantalla de cada uno de ustedes. Y me doy cuenta si tienen cámara activada, si están trabajando, o andan viendo ahí una mariposa, una mosca, no sé. O una hormiguita que está pasando ahí por su escritorio, no lo sé. Ok. 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 ¿Cómo vamos? Ya casi. Ya casi, ya casi. Ahorita vamos a ver. Alisson, dime. Miss, ya terminé. ¿Las tres series, princesa? Sí, Miss. Excelente. Muy bien, te felicito. Ahora puedes leer tu medición y si tus respuestas están correctas. Y si me lo puedes enviar de una vez, me lo envías. Si no, no te preocupes. Cuando puedas, ¿sí? Pero vuelve a leer. Rafa y Karol, ¿ya terminaron? Ya, vamos a ver. Sí, Rafa y Karolina. ¿Ya? Muy bien. Mis chicos, lo mismo. Vuelvan a leerla, repásenla si está bien y pueden enviarme foto. De una vez me envían foto. Si no, cuando pueda. Pero vuelvan a leerla, ¿ok? Mauricio también. Lo mismo. Vuelve a leer tu medición. Si está bien y me puedes enviar foto de una vez, me lo envíes. ¿Sí? Pero vuelvan a leerla. Repásenla, miren si está bien. Si pueden enviarme foto, me lo envíen de una vez. Si no, ¿cuándo puedo? Ahorita vamos. Fernando y Mahor, ¿ya terminaron los dos? Con la cabecita me dicen sí o no. Con la cabecita. ¿Sí? Bueno. Lo mismo. Vuelvan a leer su medición y si está correcto y está todo bien y pueden enviarme foto de una vez, me lo envíen. Si pueden de una vez, me lo envíen. Si no, cuando puedan. No se preocupen. Si no, cuando puedan. ¿Tienen? Y SAP también. ¿Sí? Lo mismo. Vuelve a leer tu medición y si está bien. ¿Sí? Igual, los chicos que van terminando también. Anita, dime, ¿ya terminaste con la cabecita? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Lo mismo, princesa. Léela. Ah, ya la leíste. Ok. Si puedes enviarme foto de una vez. Si no, ¿cuándo puedes? Bueno, mis, ahorita se la mando. Solo que se me apaga mi cámara. No te preocupes. Puedes apagar tu cámara para mí. Gracias. A ver, ¿quién más? Alguien me haces. Majito, dime. Creo que no. Kimberly, dime. Miss, ya terminé. ¿Y ya la leíste, princesa? No. Ok. Vuelve a leerla. Vuelve a leerla y si está todo bien. Me envías foto de una vez si puedes. Alex. Miss, voy a ir al baño. Solo dejemos cámara activada, por favor. La voy a dejar activa. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Ok. Los chicos que me van a enviar la foto, no se preocupen que se les apague la cámara ahorita. ¿Sí? 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 Excelente. Lo mismo. Si tú ya la leíste y puedes enviarme foto de tu medición de una vez, me la envía, Santiago. Daira, por favor. Carol, dime. Sí, ya leíste, princesa, ¿ok? Sí, ya le envié la foto. Sí, princesa, no te preocupes. Puedes desactivar tu cámara y enviar fotos. Cinco minutos más y terminamos la medición de formación ciudadana. Cinco minutos más. A ver, a ver, ¿quién más tiene la manita levantada? Ahorita les voy a dar la palabra. Permítame. Naomi también, Naomi. Si tú puedes enviármela de una vez, me la envía, ¿sí? Y si ya la hiciste, excelente. Solo esperamos un minutito. Carol, claro que sí. Solo dejemos cámara activada. Rafita, ya terminamos. Ya, ¿verdad? Majo también. Para irlos anotando de una vez. Camila también. Emanuel, Randy, ¿ya terminaron? No, ahorita vamos a ver. Dime, Emanuel, activa tu micrófono. Mis, a mí no me ha revisado mi exumen de medio social. Ah, ok, no, si no les he respondido es porque no he terminado de calificar, ¿ok? Ah, bueno, eso no era por eso, porque. Sí, no te preocupes. Sí, pero no la había visto. Bien, si yo no les respondo, a veces les doy como me gustan sus mensajes, ahí es donde se dan cuenta que ya los vi. A ver. Brian. Mis, yo terminé. Ok, ya la leíste. Sí, mis. Bueno, si puedes, me envías fotos de una vez, si no, cuando puedas, si no, cuando puedas, y vamos a esperar que termine los demás o mis... Fabián. Mis. Mis, este, ¿puedo ir a traerme un teléfono para enviarle la foto? Sí, claro que sí. Gracias, mis. Mis, ¿elí? Mis, ya terminé. Ok. Ya la leí, ahorita se la mando. Muy bien, Elí. ¿Randy? Mis, ya terminé. Muy bien, Randy, muy bien, Randy, lo mismo, hay que leerla, si ya la leíste, puedes enviármela de una vez. Está bien, mis. Daira, ya, excelente, Daira. Mauricio, excelente, Mauricio. Voy a revisar al rato, ¿ok? Pamela, dime. Ay, ay, permíteme, te me perdiste. No, ok. Katy, dime. Este, mis, podría subir un poquito para terminar de copiar la sopa de letras. Guarito, ahí. Ok, Brian, repito, si ustedes tienen que apagar su cámara ahorita para enviarme la foto, no se preocupen, apáguenla. Gracias, mis. Isa, ¿Payeras? Emanuel. Mi, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, no te preocupes. Pamela. Mis, ya terminé, solo es que se lo mandó en la tarde. Ok, princesa, no te preocupes. Creo que ahorita... Bueno, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer esto. Ya se acabó el tiempo de nuestra... Medición de Formación Ciudadana y Zapayeron, ya terminó, pero me la voy a enviar después. Alex, dime. Mis, le voy a mandar mi medición, solo que tengo que apagar mi cámara. Sí, Alex, no te preocupes, no te preocupes. Ok, Kimberly, cámara, por favor, Kimberly. Vamos a hacer esto. Los chicos que ya terminaron y cuando escuchen su nombre, ahorita que escuchen su nombre, ¿Sí? Pueden apagar cámara e ir a preparar su material. Los chicos, ahorita que escuchen su nombre, pero van a escuchar su nombre. Va Santiago, va Santiago, Santiago puede parar su cámara e ir por su material. Va Camila, va Naomi, va Carol, Rafita, Majo, Brian, Eli, Randy, Daira Isabela, Mauricio, Fabián, y Zapayeras, Pamela, Alex. Ahora los demás, si yo no los mencioné, es porque no han terminado. Es porque no han terminado. Ahorita vamos a dar las instrucciones de eso. A ver, solo necesito que me levanten la mano los chicos que ya terminaron y no los mencioné. Solo me levantan la mano los chicos que ya terminaron y yo no mencioné. Y ahorita los demás me bajan la mano. Ahorita les voy a decir si tienen caja o no tienen caja. Ahorita vamos a ver. Anita, ya terminaste y no te mencioné. Sí, ok, Anita, puedes ir por tus materiales. Farid, ya terminaste. Con la cabecita sí o no. Ok, Farid, puedes ir también por tus materiales. Kimberly, ya terminaste, ¿verdad princesa? También, puedes ir por tus materiales. Emanuel, ¿terminamos? Sí, puedes ir por tus materiales. Isaac, ¿terminamos? Con la cabeza, con la cabecita, con la cabecita. A ver, no encuentro a Isaac, permítame. ¿Dónde está Isaac? Se me perdió. Ahí, 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 no lo encuentro. Isaac. Isaac, ¿terminamos? ¿Con la cabecita me dices sí o no? Isaac, ¿sí o no? Sí, ok, puedes ir por tus materiales. Isaac. Fernando, ¿terminamos? Briana, ok, Briana, no te preocupes. Briana, ya terminó. Ahorita voy a dar instrucciones de los chicos que no tienen material. Tranquilos, Mauricio, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Randy, ¿terminamos? Con la cabecita, ¿sí o no? Sí, y sí te mencioné, ¿verdad? Ahorita les voy a dar la palabra, tranquilos. Bueno, a ver, a ver. O, sí, sí. Ahorita la textura.